Doctor Abelardo de la Espriella, abogado, gracias por estar con nosotros, buenos días. Buenos días Julio, un saludo para usted, para la mesa de trabajo y para su gran audiencia. Doctor de la Espriella, nos han contado que hay un testigo protegido que está salpicando a todo el mundo en la Fiscalía, incluyéndolo a usted. ¿Qué sabe de ese testigo? ¿Qué es lo que está diciendo ese testigo? Bueno Julio, fíjense, yo me enteré de esa información hace una semana, procedí automáticamente a solicitarle a la Fiscalía General de la Nación, en un escrito que tengo aquí en mi poder, que me abriera investigación formal por los hechos que allí se señalan. El señor René Sorrilla, que es el testigo al que usted hace mención, no solamente me señala a mí, sino a la exrepresentante Rocío Arias, al embajador Carlos Moreno de Caro, y a otra serie de personalidades, nos relaciona con los grupos de autodefensa, dando a entender que nosotros hacíamos parte de los grupos de autodefensa y que hemos hecho acuerdos con los grupos de autodefensa. Lo que a mí particularmente se refiere, Julio, el testigo pues señala que yo había hecho un acuerdo con la autodefensa para tomarme las universidades. Como ustedes saben, ha sido un tema recurrente en torno a mí, el tema de la fundación que yo dirigí. Yo hice parte, Julio, de la Comisión Civil Acompañante del Proceso de Paz con las Autodefensas. Eso nunca lo he negado, eso fue una situación y un hecho público y notorio. Asistí, hice muchos foros a los que invité a los desmovilizados de las autodefensas, y fueron otras autoridades. Y este señor hoy pretende, puede relacionarnos con los grupos de autodefensa, a lo que a mí se refiere, y a las otras personas que le he señalado. Yo, Julio, usted sabe que siempre he sido un hombre frentero, he solicitado, tan pronto me enteré de esa información, que se me abra una investigación formal para que se me escuche en indagatoria y se me procese, y si es el caso, y si hay pruebas, se me ordene la captura. Yo he dado la cara siempre, siempre he hecho mi trabajo, jamás he actuado subrepticiamente, y estoy en el proceso penal, que se venga y donde se venga. Debo aclarar, Julio, que esa investigación la he solicitado. Sobre ese tema, y sobre ese sanbenito de la fundación, y de mi actividad en el proceso de paz, Julio, eso lo he traído a cuestas cuatro años. Yo quiero decir que yo conocí Santa Fe de Ralito una vez instalada la mesa de negociación, que no conocía a ninguno de los jefes paramilitares que allí se concentraron, exceptuando el señor Salvatore Mancuso, quien es mi paisano, y tenía 15 años de no verlo, o 16 años, es decir, la última vez que lo había visto luego de la instalación de la mesa tenía yo 13 o 12 años. Lo cierto, Julio, es que me parece muy bien que esto esté pasando, he solicitado que se haga la investigación, y estaré dispuesto a concurrir en el momento en que la autoridad no estén conveniendo. Abogado, conocemos ese testimonio, ese testimonio además dice que ustedes urdieron un plan para perjudicar a algunas personas que están siendo vinculadas en la parapolítica, dice Nancy Patricia Gutiérrez, habla del senador Velasco, y habla también de Armando Benedetti, pero él en su testimonio lo que dice es que usted era miembro orgánico del Bloque Central Bolívar. Sí, bueno, pero eso es un absurdo total, Félix, porque resulta que yo llegué a la mesa de negociación ya instalada, yo no conocía a nadie, ni absolutamente nadie, mi actuación siempre fue pública, en ese momento estuvo autorizado por el ministro, por Sábal Fretel de la Vega, tengo la autorización en mi mano, yo hice una labor de paz, la volvería a hacer, Félix, a pesar de todas las incomprensiones, y lo he dicho en repetidas ocasiones, Félix, mire, si yo tengo el suficiente carácter y el suficiente valor para, si hice parte de un grupo, por haberlo hecho de frente, y con uniforme y con fusil, yo simplemente cumplí una labor de paz, y asesoré a mucha gente en el tema de la parapolítica, pero además quiero señalar esto, Félix, fíjese usted qué coincidencia, el señor atestigua todo lo que usted ha señalado efectivamente, y señala que hay un plan entre Rocío Arias, el gobierno y yo, para enlodar a algunos parlamentarios, entre esos al doctor Benedetti, a la doctora Nancy Patricia, eso es falso de toda falsedad. La madre del señor Sorrilla trabaja en el Congreso de la República, y si ustedes leen con detenimiento el testimonio que ya se encuentra en poder de la mesa de trabajo de la W, podrán advertir que este personaje es una defensa de los senadores que ustedes han señalado. De tal manera que a mí lo que me parece que aquí se está montando una cortina de humo para desviar la atención de las investigaciones que se están haciendo, pero quiero hacer la salvedad. Yo nunca direccioné un testimonio de Rocío Arias, nunca supe qué iba a decir hasta que lo dijo, y nunca pretendí enlodar a nadie, de ninguna manera. Abogado. Aquí lo importante es que se hagan las investigaciones, Félix, y poner la cara. Sí, abogado, ¿usted no conocía a Ernesto Báez? No, no conocía a Ernesto Báez, conocía a Ernesto Báez en noviembre del año 2004, y Félix, quiero aprovechar la oportunidad, me someto al polígrafo, que me lo haga cualquier agencia internacional. Conocía a Ernesto Báez instalada en la mesa de negociación. Repito, al único que conocía era el señor Salvatore Mancuso, y la última vez que lo había visto luego de esa oportunidad en realidad, sería cuando tendría yo 12 o 13 años, es decir, hace cerca de 17 años o 15 años lo vi. Lo cierto es que no conocía absolutamente a nadie. En ese testimonio, básicamente lo que dice es que había un plan político para montar una estructura político-militar después del proceso de Ralito, en la que él dice que usted hacía parte central de esa operación dentro de lo que era la estructura política, y que a eso se dedicaban los foros en las universidades que usted patrocinaba y que usted en algunas ocasiones era el que manejaba el dinero de esos foros. Mire, Félix, varias cosas. Lo primero, los foros todos fueron públicos. Usted recuerda que usted, en esa oportunidad, en el año 2004, en un foro que se iba a hacer en Santa Fe de Ralito, usted me llamó y me dijo de todo. Y yo defendí a través de estos micrófonos el foro. Yo, por supuesto, que recibí esos foros. Fueron foros académicos. Nunca se hizo proselitismo político. Usted puede citar a cualquiera de los cerca de 10.000 estudiantes que asistieron a los 5 o 6 foros que hicimos. Nunca se hizo apología del paramilitarismo. Nunca se hizo proselitismo político. Nunca se llamó a nadie a votar por nadie. A mí el cumpleaños me llamaba. Vamos a lanzar un concejal. Siempre les decía, esto es apolítico. Hagan lo que quieran, pero la fundación me la sacan de ese cuento. Porque aquí, de lo que se trata, es de apoyar el proceso de paz. Este y los que vienen con la guerrilla. De ninguna manera hacer política. Ustedes pueden corroborar eso con todas las personas y todos los estudiantes que asistieron a esos foros. Ahora, el manejo de los dineros. El primer foro en ralito, los desmovilizados porque estaban... Sí, siempre se nos cae la comunicación con el abogado al lado de la espilla. Bueno, ya que entramos en este tema, la W conoce bien esa información del testimonio de este señor René. Lo curioso es un testimonio que llevaba ya bastante tiempo en la Fiscalía General, o algún tiempo por lo menos. Hay una entrevista que él le da a la Fiscalía donde hace estas declaraciones y en las que además ha sido vinculado al proceso de protección de testigos. Como decía Abelardo de las Pellas, él también menciona al señor Moreno de Caro, hoy embajador en Sudáfrica. Dice que el señor Gordo Lindo, hoy extraditado a los Estados Unidos, financió parte de su última campaña política, en su última fracasada aspiración al Congreso de la República. Hace mención de ese entramado político-militar que, según el testigo, se estaba montando. Vamos a tratar de restablecer la comunicación en un momento. Se menciona también en esa entrevista del testigo de este señor René, que él era un asistente, que en su momento fue asistente de Rocío Arias, que llegó a esa vinculación por parte de los paramilitares, que acompañó a Rocío Arias en sus correrías por varios sitios del país, y que ahí conoció de este proyecto. Félix, me llama la atención es que un testigo protegido está identificado, y además el doctor de la Espella tiene identificada a la mamá. Sí. Un testigo protegido no puede estar identificado, y menos saber quién es la mamá. Y lo que acabamos de escuchar es que el doctor de la Espella nos dice que la mamá trabaja en el Congreso. Sí. La mamá del señor Zorrilla. El testigo, como le digo, está hace aproximadamente, para no equivocarme, seis meses en la fiscalía. Dio una primera entrevista, y él ha estado buscando la ampliación, y básicamente los puntos que toca. Primero, el proyecto político-militar, donde vincula a algunas personas, dice que el doctor Abelardo de la Espella era miembro orgánico. Para él, en su testimonio dice, Abelardo de la Espella era miembro orgánico del bloque central Bolívar, que manejaban, entre otros, Macaco. Volvemos con usted, abogado de la Espella. Estábamos hablando del tema de esas conferencias y esas reuniones en las universidades. En el relato que hace el testigo, él dice que en alguna ocasión tuvo una discusión, usted con don Berna, por el proyecto que se estaba montando. No, pero eso es absurdo. Yo no recuerdo que he tenido una discusión, tuvimos muchas discrepancias en la mesa de negociación. Pero mire, Félix, lo más fácil es buscar el testimonio de esos comandantes desmovilizados. El señor Zorrilla dice pertenecer a la autodefensa. Yo nunca lo vi, no sé quién es, no lo conozco físicamente. Creo que hay que ir a la fuente primaria de la información, y esos son los jefes paramilitares. Yo tengo, Félix, claro, clara mi actuación. Fue de frente al país. Si usted me señala a mí, hombre, que usted hizo unas reuniones ocultas y tal, yo aceptaría ese señalamiento. Pero los foros a los que usted hace referencia, Félix, fueron públicos, difundidos por usted en los medios de comunicación. Y fíjese, Félix, hay una cacería de brujas en todo esto que yo estoy dispuesto a afrontar, porque estos son gajes del oficio, y yo soy un hombre que da la cara y que asume las consecuencias de sus actos, y que jamás me verán escondiéndome. Eso tígalo por seguro. Mire, a mí la UIAF me mandó a investigar por ser abogado de Eleonora Pineda, de Rocío Arias, de Díez Malofi y de Jorge Caballero. Ese fue el argumento para que se me abriera una investigación a mí por lavado de activos. El argumento es ejercer mi profesión como abogado, Félix. Mire la gravedad de esa situación. ¿Sabes qué ocurrió? Pues me investigaron por cerca de nueve meses. Investigaron hasta el último peso de mi patrimonio, que además es para decir, Félix, todas mis propiedades están a mi cumbre. Abogado. Yo no tengo pestaferros para tirar cosas, tampoco para mis propiedades. Ahí están. Esa investigación se realizó durante nueve meses. Me investigaron hasta el último peso de mi patrimonio, y la fiscalía, con el nuevo sistema, decidió esquivarme por falta de méritos. Entonces, yo solicité la semana pasada que se me abra una investigación por esto. Puede que nunca se abra una investigación o que nunca se hubiese abierto, pero yo quiero que me llamen a un programa formal y quiero que un placer probatorio se explique y se compruebe quién tiene la verdad. Abogado, en su testimonio este testigo dice, entre otras cosas, que esos foros eran financiados directamente por los paramilitares, que incluso ellos hacían vaca y se les pedía una cuota para el montaje de esos eventos. Félix, se lo acabo de decir. Muchas de las cosas las pagaban ellos en los foros, con conocimiento de las autoridades. Por ejemplo, el primer foro que se hizo en Ralito, fueron cerca de mil estudiantes, Félix. Ellos acondicionaron todo, pusieron algo del transporte. Estábamos en un proceso de paz, Félix. Eso no tiene ningún problema y ahí están las cuentas. Cuentas que, les repito, ya son investigadas. Quiero que se les vuelva a investigar, pero eso nunca fue un secreto. Muchas de esas cosas las pagaron ellos precisamente porque de lo que se trataba era de llevar a la academia y a los sectores juveniles al proceso de paz para socializar la desmovilización de la autodefensa. Yo fui un gestor de esa causa y lo volvería a hacer, Félix, a pesar de toda la desinformación y de la mala fe que han rodeado estos episodios. ¿Sabe por qué? Porque le entregamos al país más de 15.000 fusiles de hombres que se reincorporaron a la vida civil y que dejaron de hacer la guerra para hacer la paz. Doctor de la Espriella, Tatiana entregó una información muy grave contra el gobernador de Bolívar. Tatiana, repita al doctor de la Espriella lo que usted contó, porque el doctor de la Espriella representa al señor Schuster, que tenemos entendido estaba en una diligencia precisamente hace algunos instantes en la fiscalía. Yo quisiera preguntarle al doctor de la Espriella qué comentario le merece lo que usted dijo al aire aquí en la W, Tatiana. Pues Julio, la información que revelamos acá era que el gobernador de Bolívar, Joaco Berrío, efectivamente sí sabía que esos 1.900 millones de pesos incautados en un bus un día antes de las elecciones iban para su campaña y sabía que eran de DMG. Hicimos como era el nexo, habían capturado a José Vélez, un concuñado del gobernador, con el empresario Samuel Schuster, recibiendo ese dinero. Claro, lo que se dice es que el gobernador, Joaco Berrío, le dijo a José Vélez, su concuñado, que por favor fuera y le recogiera una plata para la campaña. Y el señor José Vélez, a su vez, le había pedido el favor al empresario Samuel Schuster, que le hiciera el favor, porque tiene un carro blindado, de ayudarle a transportar una plata. Esa fue la versión que contamos aquí en la W. ¿Eso le suena, doctor de la Espriella? Bueno, Julio, me suena, pero debo señalar algo. Usted sabe que yo soy un hombre respetuoso de la ley. La ley me prohíbe revelar las infidencias del proceso al que usted hace referencia, por lo que tiene que ver con la reserva del sumario, Julio. Pero lo único que quiero señalar es que lo importante en todos los procesos, Julio, en todos los trámites penales, es poner la cara y decir la verdad. Siempre ha sido mi inteligencia, mis clientes. Diga la verdad. Diga la verdad, porque la verdad, por más mala que sea, siempre trae un beneficio. Yo no sé ustedes cómo hacen para enterarse de esas cosas, Julio. Me impresiona la habilidad que tiene la W. La W podría reemplazar sin ningún problema a una agencia de inteligencia e investigación porque tiene una información de verdad muy privilegiada y le ruego, me excuse, no puedo hacer más referencias sobre el tema que usted me ha tocado. Pero de este mismo tema y teniendo en cuenta que su cliente, Samuel Schuster, acaba de salir de una audiencia o de una indagatoria, ¿usted me podría decir hasta donde su ética y hasta donde su reserva lo permita? ¿Nos puede decir en qué va ese caso? A ver, Tatiana, el señor Schuster, como usted bien lo ha señalado, estuvo detenido durante cerca de seis meses. Por cuenta de la incautación del dinero que se incautó en Cartagena el día 27 o 26 de octubre, un día antes de las elecciones allá en Cartagena, en el departamento de Bolívar, él estuvo detenido. Ahora que nosotros cotejamos la información con las grabaciones que se han presentado en el tema de DMG, que repito, no tiene nada que ver Samuel Schuster con DMG. El Tiempo publicó una foto de Samuel Schuster como primo de Daniel Ángel y el primo de Daniel Ángel en realidad se llama Santiago Barachú, es otra persona completamente distinta. Cuando escuchamos esas grabaciones, el señor Schuster entendió cuál era el origen de esos recursos y nosotros hemos replanteado el tema para que él le cuente a la Fiscalía qué es lo que piensa, cómo ve las cosas y cuál es su visión frente a ese proceso. Y hemos solicitado, como usted bien lo señala, una ampliación de indagatoria que se está surtiendo en este momento. Repito, me impresiona la capacidad de la W para averiguar esas cosas. Me dejan ustedes impresionados. Doctor de la Esprilla, ¿usted cree que Juaco de Río, el gobernador de Bolívar, sabía que ese dinero era de DMG? Mire, yo solamente voy a decir lo siguiente, Tatiana. Me parece que los políticos que están en este enredo de las DMG políticas están haciendo o dejando que se haga una tormenta en un vaso de agua por una razón muy sencilla. Si usted hoy hace un negocio conmigo y se presume que yo soy un hombre de bien porque no tengo una condena, y mañana resulta que yo tengo un problema, usted no puede ser teniente como delincuente por mis actuaciones. ¿Qué ha pasado aquí? Hombre, me parece que lo más sencillo era, hombre, a mí sí me prestaron ese dinero. Si es cierto, por supuesto, yo no conozco las intimidades de ese asunto. No darle la trascendencia que se le ha dado, porque si hay una empresa que está operando con los permisos legales, hay una empresa que está trabajando amparada por la Constitución y la ley y que tiene una presunción de ilegalidad porque no ha sido cerrada, intervenida o sellada, pues usted puede celebrar con esa empresa cualquier negocio, incluso un préstamo. De tal manera que me parece a mí el argumento de desconocer que esos dineros eran de DMG y de ahora ser vergonzantes y querer presentar, como siempre lo he dicho yo a DMG, como la amante. Es decir, en el día se le esconde y en la noche se le ama. Es absurdo y eso puede generarle problemas a las personas que están en todo este tema de la parapolítica por una razón muy sencilla. Y es que si usted aclara que es un préstamo o que definitivamente era una contribución frente a una presunción de ilegalidad de una empresa, usted automáticamente desarticula cualquier, por ejemplo, concierto para delinquir o cualquier posibilidad que lleva a concluir que allí se pactó algo o se tenía una intención criminal. Ese es mi punto de vista. Creo que la gente debe salir, asumir sus responsabilidades y aclararle a la opinión pública y al país la verdad de los hechos. Doctor de la Estrella, hay algo que no entiendo. El señor Schuster tuvo ese problema que tanto con el señor Vélez lo llevó a la cárcel. Luego se demostró que el señor no tenía que ver nada con el origen de ese dinero, sino que él lo que estaba era prestando un servicio de transporte, por llamarlo de alguna manera. Pero esa página quedó cerrada. ¿Por qué se vuelve a abrir esa página? ¿Y por qué hay tanto nerviosismo en Cartagena? No le digo más. ¿Por qué hay tanto nerviosismo en Cartagena de que el señor Schuster esté diciendo lo que está contando hoy en la fiscalía? A ver, Julio, porque cuando yo le tomo el proceso a Samuel Schuster, él estaba detenido, lo tenía en un hospital psiquiátrico, porque él tiene un problema de depresión profunda y obviamente que el encarcelamiento por más de seis años le agudizó esa patología psiquiátrica. Cuando yo tomo el proceso, reviso en el proceso y resulta que había unos personajes que decían ser los dueños del dinero. Ese proceso, que estaba la extinción de dominio contra ese dinero, estaba en otro despacho. Yo hice trasladar la prueba de extinción de dominio al lavado de activos donde se estaba investigando el señor Schuster. Y además hice este análisis, Julio. Si aparecieron los dueños de la finca diciendo que el dinero es de ellos y que era para comprar una finca, ¿cómo puede haber enriquecimiento ilícito si el dinero no tiene origen ilícito? Y con base en esa prueba sobreviniente, solicité la revocatoria de la medida de aseguramiento. Revocatoria que me fue concedida en primera instancia y ratificada en segunda instancia al señor Schuster, lo liberan. Hace 15 días, escuchando en la audiencia la intervención, el tema de las grabaciones del dinero con DMG, yo abordé al señor Schuster en cartel y le dije, Samuel, ¿tú qué sabes esto? Me dice, yo no sé. Yo creía que la plata era de la gente que la reclamó. Le dije, yo también. Pero parece que este tema no es de esa gente. Parece que la plata es de otras personas. Le dije, Samuel, revise el tema y aclaren lo que tenga que quedar en la fiscalía y vamos a presentarnos. Y se presentó. Y quiero aprovechar, Julio, para decirle que en esta situación no solamente pone grave peligro a Samuel Schuster y quiero aprovechar para señalarlo, sino a mí como abogado. Y quiero dejar constancia aquí a través de los micrófonos de la protección que por cuenta de este episodio teniendo arraigo en Cartagena mi vida corre peligro. Corre peligro, Julio, y espero que los medios no nos dejen solo en esta labor. Entonces, Félix, ¿por qué corre peligro? ¿Qué es lo que están tocando ahí tan delicado? ¿Por qué hay tanto nerviosismo en Cartagena de que su cliente esté contando lo que está contando hoy? Bueno, porque en Cartagena allá hay que tener su nerviosismo y sus cosas. Usted sabe que cada quien tiene sus culpas. Lo cierto, Julio, es que de lo que se trata, Julio, es que, fíjese, yo solicité, Julio, unas pruebas y una revocatoria de una medida de aseguramiento con base o frente al hecho de que los propietarios del dinero eran unas personas y resulta y parece ser que los propietarios son otros, Julio. Yo eso no lo voy a permitir. Eso hay que aclarárselo a la fiscalía. Y ahora, yo no estoy aquí prejuzgando al señor Berrío ni a nadie. Ellos tienen, primero les asiste la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso que es un derecho constitucional fundamental. Ellos tienen que defenderse. Doctor de la Espiella, ¿de quién era la plata que encontraron en Cartagena? Julio, eso es lo que están las autoridades determinando en este momento, Julio. Como le digo, yo no puedo hacer referencia frente a eso, pero hay claros indicios de que el dinero que se encontró en Cartagena no es de las personas que en un principio dijeron ser los dueños. Yo quiero volver al tema del testigo. El testigo dice que él fue asistente de Rocío Arias que tuvo una relación muy cercana con él. Sí, estábamos hablando de... Yo le estaba contestando, Félix, si me permite. Sí, sí. Cuando digo coherente el testimonio es porque lo leí y yo no estoy calificando si el contenido es cierto o no, sino que todo su relato es bastante coherente. No, no se preocupe, Félix, que yo entiendo eso. Lo que le quiero decir es lo siguiente. Fíjense, yo a este señor nunca lo conocí, nunca lo vi, incluso después de detenida a Rocío jamás lo conocí. Usted me lo pone enfrente y no sé quién es el señor René Sorrilla. Félix, hay una incoherencia, por ejemplo, en una fecha. Dice que yo estuve un 15 de marzo del 2005 o 2006, si no estoy mal, en ralito, en una reunión donde supuestamente discutí con el señor alias Doberna. Fíjese usted qué coincidencia. Ese día, Félix, cumple años mi ex mujer y yo estaba en Bogotá en una reunión con más de 60 personas. Pero bueno, eso se puede hacer el debate probatorio y de lo que se investigará en la Fiscalía porque le repito, Félix, lo mejor que me puede pasar a mí es que me investiguen. Yo soy un libro abierto que me investiguen y me someto a cualquier tribunal por la simple y sencilla razón, Félix, que yo actué amparado en la ley de frente y nunca con intención criminal. Eso está perfectamente claro. Ahora bien, hay que preguntarse por qué surge este testimonio en este momento. ¿Por qué la intención de hacer parecer los testimonios de Rocío Arias como un cumpleaños orquestado por mí y si ustedes leen la declaración incluso mencionan al señor presidente de la República que es una locura total. Yo no recuerdo haber ido nunca al Palacio de Nariño, por ejemplo, de tal manera que hay que preguntarse por qué en este momento bajo estas condiciones, pero yo entiendo que son gajes del oficio. Ponga la cara, es la muerte, que yo no esté, pero siempre encontrarán en mí la verdad, sobre todo la verdad, poniendo la cara de frente al país y respondiendo como un ciudadano y como un hombre a carta cabal que soy por todos mis hechos y por todas mis actuaciones. Abogado, en ese testimonio él dice y volviendo a los eventos que esos eventos sí se programaban, ellos pagaban un dinero, pero que los eventos tenían un valor, se presentaban por un valor mayor y que usted se quedaba con la diferencia. Bueno, Félix, mire, yo los invito a ustedes a algo, yo invito a ustedes que estudien con pendiente, mi vida ha estado abierta al escrutinio público, desde que yo asumí las posiciones que he asumido, sabía que asumía también unos riesgos y unas consecuencias frente a esas posturas que he tenido. Yo, Félix, he sido un hombre que nunca ha sido pegado al dinero, no vengo de cualquier hogar, no vengo de cualquier lado, soy un profesional exitoso que gana muy bien por su trabajo, yo no tengo necesidad, Félix, de meterme en ese tipo de problemas y de hacer ese tipo de cosas. Pero de cualquier manera, Félix, me parece a mí que hay que recurrir a la fuente de la información que son ellos, que le pregunten y yo voy a solicitar las pruebas del proceso, que se le pregunte al señor Salvador de Mancuso, que se le pregunte al señor Paez, a quien podemos aprovechar, está aquí en Itagüí, él no está traditado para que le pregunten sobre mi actuación en esos foros. ¿Cuándo hice yo política? Nunca. ¿Cuándo pedí un voto? Nunca. ¿Pueden revivirme registros electorales y percatarse que en las elecciones yo ni siquiera voté, Félix? De tal manera que lo que podemos trabajar es el material probatorio, hay suficiente acervo probatorio y como le digo, Félix, fui yo quien solicitó, este testimonio, Félix, está en la fiscalía hace cerca de ocho meses. Yo me enteré de su existencia la semana pasada y la semana pasada le solicité a la fiscalía que me abriera investigación formal ni siquiera la habían abierto porque no hay méritos para ello. Soy yo quien la está solicitando, Félix, y quiero que eso quede absolutamente claro. Y me someto a cualquier decisión que en mi caso tome la justicia colombiana. Abogado, eso lo entiendo, pero también es interesante si ese testigo está hace ocho meses y no tiene ninguna supuesta relevancia, ¿por qué continúa en el plan de protección de testigos y por qué la fiscalía lo ha avalado como testigo protegido? Bueno, eso había que preguntárselo a la fiscalía. Lo cierto es que ni frente al señor Carlos Pleno de Caro, ni frente a Rocío Arias y a las otras personas que se mencionan aquí, se ha hecho referencia a ninguna clase en un proceso. Es la fiscalía quien tiene que responder eso. Lo único que le digo, Félix, y que quiero que quede claro para la opinión pública, es que el suscrito Adelardo de la Espriella Otero ha solicitado que se le investigan muchísimas llamadas para ser investigados. Yo he solicitado que se me abra una investigación formal. Ojalá me vinculen formalmente y me llamen a la indagatoria para yo probar lo que allí se dice. Entiendo perfectamente. Otra cosa era una inquietud que planteaba Julio hace pocos minutos. ¿Por qué si el testigo es protegido y el testigo habla de usted, ya usted conoce la identidad del testigo e incluso sabe dónde trabaja su familia? Bueno, Félix, también me llegó la información la semana pasada, me entregaron la información, empecé a hacer averiguaciones, empecé a preguntar quién es este personaje y por supuesto empecé a estructurar mi defensa félix. Tengo todo el derecho que me asiste, me asiste todo el derecho otorgado por la Constitución y la ley. Tan pronto un ciudadano colombiano y así lo reza la ley y la jurisprudencia se entere que hay un testimonio de investigación o declaración en su contra que está habilitado por la ley para solicitar que se la investigue. Muchísimas gracias por atendernos, doctor de la Espira y le deseo una feliz mañana. El día de hoy, lunes 29 de abril de 2019, como quiera que se haya suspendido esta vista pública a efectos de la solicitud del señor defensor. Primero, se constata por parte del Estado Judicial que están en la sala de audiencia los sujetos procesales que hemos venido compareciendo a esta vista pública y ahora se le concede el uso de la palabra al señor Sorrilla Díaz para que se manifieste en los términos y bajo las indicaciones que le ha hecho el señor defensor. Muchas gracias, su señoría. Lo primero es agradecer a la podrada de víctimas darme la oportunidad de poder informar mi arrepentimiento porque los hechos que denuncié obedecieron a una información que no es real y la motivación que tuve para hacerlo y para acudir a la administración de justicia fue la búsqueda de protección en otro tiempo. Quiero manifestarle a través suyo al doctor Abelardo de la Espriella que me disculpe, que me arrepiento y también pues le agradezco a la administración de justicia esta gran oportunidad que se me da para poder rehacer mi vida. Entonces, reiterar que los hechos que informé con respecto del doctor Abelardo de la Espriella no tengo cómo probarlos. El doctor Abelardo es inocente y no sé si con eso subsano creo que se me había preguntado si hay algún tercero interviniente. No hay ninguna otra persona, soy la única persona responsable y lo hice para conseguir protección para mi familia. Gracias. Acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo oficial. ¡Gracias!